El primer momento en el que se acercaron los organizadores, Luis y Eduardo, entendimos los objetivos del evento, que van en la línea de gran parte de los objetivos de nuestros programas, que tienen que ver con el financiamiento, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la inclusión financiera y la mirada ética sobre la banca y sobre la economía. Por lo tanto, vinimos a acompañar, a participar, a formar parte de las disertaciones y a también aprender, porque todo el tiempo estamos aprendiendo desde la organización y desde lo personal. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder formar parte de este evento y agradecemos, por supuesto, a los organizadores la invitación realizada. ¿Cómo te digo que ustedes brindan capital semilla para, digamos, nuevos emprendimientos? Me habían informado. Nosotros desde el fondo de crédito tenemos fondos dirigidos a todas las pymes, para todos los sectores, incluso para aquellos emprendedores que tienen una idea y desean iniciar por primera vez un emprendimiento o un emprendimiento desde cero, aunque tengan capital emprendedor por experiencias previas, y le damos fondos que van hasta los 350.000 pesos en este caso, o si se trata de empresas en marcha, financiamos hasta un millón de pesos y medio, un millón y medio de pesos, en condiciones muy favorables. Esto quiere decir tasas de interés del 10, 12, 14%, plazos a 5 años, periodos de gracias extendidos de 6 a 9 meses, garantías flexibles y un permanente y muy profesional y comprometido acompañamiento técnico. Tenemos idea de cuántas empresas se fueron beneficiadas al cierre del 2018. Ha afectado, me imagino, también el tema de la coyuntura económica, la crisis, o no, o al contrario, se ha visto una mayor demanda por créditos. No, sin duda, la coyuntura económica impulsa al emprendedor y a las familias en general a buscar nuevas alternativas o nuevas fuentes de ingreso, y el fondo es una entidad que no solo orienta en la materia sobre cuáles son las posibilidades y las condiciones mejores para emprender, sino que disponemos de fondos para iniciar cualquier actividad. Por lo tanto, la demanda se ha incrementado, la demanda de consultas, y esto nos lleva a que a hoy, desde el comienzo, tengamos más de 650 proyectos aprobados por un monto cercano a los 170 millones de pesos. ¿En qué sectores principalmente son esos proyectos? ¿Cuáles son? ¿Por dónde gira el negocio que suelen demandar los proyectos? Nosotros financiamos todos los sectores, principalmente la participación relativa se percibe mayor en las industrias y en los servicios personales e industriales. ¿Qué expectativas le pueden generar a los emprendedores nuevos para este año de la ayuda que van a poder recibir o no del fondo de crédito? Nosotros los invitamos a todos los emprendedores a acercarse al fondo, a consultar con nosotros y nuestro equipo técnico sobre las oportunidades de inversión, sobre las posibilidades crediticias de acceso a las herramientas que nosotros disponemos. Estamos permanentemente pensando, diseñando, implementando nuevas herramientas financieras que se adecúen a las circunstancias y a la coyuntura económica. En particular, tenemos dos objetivos básicos, uno es la inclusión financiera y la otra, el aporte a la mirada y al crecimiento de la economía misionera en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, los invitamos a todos aquellos que se acerquen. Existen oportunidades para crecer en las condiciones actuales, existen oportunidades para fortalecer las actividades que realizan y para siempre brindar un mejor servicio a la comunidad. ¿Creen que van a hacer menos las consultas que el año pasado, menos emprendedores se van a animar o todo lo contrario? Nosotros vemos que se incrementan día a día las consultas y viene de la mano de lo que hoy mencionaba, la situación económica que induce a los emprendedores a buscar nuevas alternativas productivas si en nosotros se encuentran respuesta y también por las circunstancias que el fondo está creciendo, cada vez estamos llegando a más problemáticas económicas y cada vez de mejor manera a toda la provincia. ¿Cuántos créditos se han otorgado desde su inicio? Más de 650 créditos ya han sido aprobados en toda la provincia con una participación de alrededor del 35% en posadas y el resto en el interior por un monto cercano a los 170 millones de pesos.